Con una mano en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva Eso, eso, eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, eso, eso es lo que quieres pa' gozar Amor, tú me conoces, sabes que te puedo seducir Amor, no tengas miedo, el día que yo quiera te tendré Sé que te tengo enamorado, cada vez que yo bailo Tú no me dejaste mirar Con una mano en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva Eso, eso, eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, eso, eso es lo que quieres pa' gozar Amor, cuando me miras, mi corazón golpea sin parar Amor, no tengas miedo, acércate en tus labios, besaré Sé que te tengo enamorado, cada vez que yo bailo Tú no me dejaste mirar Con una mano en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva Eso, 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 eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, eso, eso es lo que quieres pa' gozar Con una mano en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva Eso, 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 eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, eso, eso es lo que quieres pa' gozar Sé que te tengo enamorado, cada vez que yo bailo Tú no me dejaste mirar Con una mano en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva Eso, 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 eso es lo que quieres de verdad